La mañana de hoy, en un evento que duró más de una hora, la primer comisionada Aminta Granera presentó a nueve supuestos autores intelectuales y materiales de los atentados del 19 de julio. Para conversar más sobre los resultados de la investigación de la policía y la manera en que fueron presentados, se encuentra con nosotros Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarme a buscarlo. Gonzalo, hablemos un poquito de la forma, antes de entrar al contenido de los resultados de esta investigación. La presentación de la comisionada incluía videoclips de los imputados participando en reconstrucciones de los acontecimientos y hablando directamente a la Cámara sobre su supuesto papel. ¿Es usual que se presenten este tipo de cosas en un evento de esta naturaleza? Ya se han hecho anteriormente presentaciones en casos que se denominan por las consecuencias del delito y que la policía le llama delitos relevantes. Ya se presentaba. Recordate que tan solo hace casi dos años, un poco más, el asesinato del padre Pupiro. Presentaron como caso esclarecido a los ciudadanos que se declaró culpables y que incluso en ese caso hasta lo pusieron a hablar. Él habla ante las cámaras. Entonces es una forma de... ¿Pero él hablaba en persona o era un video editado de él hablando? Lo que te quiero decir es que lo presentaron entre los medios de comunicación y el tipo incluso se declaró culpable en audiencia y en que es un caso que terminó cuando él se declara culpable y no se habla más del caso. En términos de imagen, la policía ha hecho ya casos parecidos, incluso cuando han matado o le han quitado la vida o asesinado a personas precisamente que por la trascendencia de la policía aparece a veces aclareciendo en menos de 24 horas y no, incluso normalmente se fijas cuando exhiben con armas ocupadas y a veces incluso frente a las cámaras las personas detenidas, custodiadas, hablan entre los medios, incluso han permitido hasta que interactúen con los periodistas, con la diferencia que a éstos no los presentan así, ¿verdad? Estos recursos tienen que ver con darle más credibilidad a lo que se está presentando, ¿eso es lo que quiere hacer la policía en este caso? Obviamente, como se trata de un crimen atroz, una situación que conmovió a todo el país y que es uno de los casos que nos juntó en cuanto al consenso de condenar y de demandar justicia, demandar que una investigación a fondo y en todo delito la responsabilidad del Estado es garantizar, aplicar, realizar todas las diligencias de investigación, esclareciendo el crimen. El ámbito publicitario que tiene todas las formas que pudimos ver está relacionado al desafío que hay frente a la sociedad y al mundo porque también esta es una preocupación de manejo sobre imagen, también este tema de imagen, aquí tiene que ver mucho ustedes en cuanto a las imágenes, el efecto que tiene la imagen, la forma y entonces obviamente se jugó también con imágenes hasta en la presentación de las personas. Este crimen complica la imagen del país más seguro de Centroamérica que Nicaragua promueve y que en efecto tiene. Claro, claro y por eso era la importancia de esclarecerlo. Ahora, con la presentación que tiene precisamente jugando con esa imagen y con el prestigio, también es la presentación de eso porque hay que lanzar imágenes hasta entre la sociedad, entre el mundo de que las cosas no quedan en la impunidad. Entonces, obviamente se juega con ese prestigio, ¿verdad? El pasado 26 de julio se presentaron ante el juez en Matagalpa cuatro implicados, tres campesinos que estaban siendo acusados de tirar piedras para supuestamente hacer que los buses se detuvieran y fueran blancos fácil de los francotiradores, por así llamarlos, y además el transportista Walter Balmaceda, quien supuestamente habría colaborado con estos tres campesinos. Sin embargo, en su presentación la policía nunca hizo alusión a ellos, ni siquiera en la relación de los hechos. La comisionada hizo una relación bastante minuciosa de lo que supuestamente sucedió, pero en ningún momento mencionó que habían personas tirando piedras para que los buses fueran más lentos. ¿Cómo interpretamos eso? Ese contenido fue parte de las preguntas que le hicieron a la primera comisionada. Es importante tenerlo en cuenta, incluso aquí están lo que fueron los ofrecimientos de pruebas, el intercambio de pruebas, el día de la advencia inicial, ahí tenemos la acusación, y recordar la presentación que hace la fiscal general sobre esa acusación. Y hasta diríamos que uno de los detenidos que primero se declaran no culpables, se aclaran inocentes, después declaran ante los meses y con una forma, dice que se reunió en poco tiempo con el Alacrán, Lucio y Pichinga o Pichinche. Entonces uno tenía la expectación al ver ahora la presentación de ver a esos... Eso tendría que encajar dentro de esta narrativa que se presentó hoy, pero no estaba ahí. Ahí están preguntas que digamos de toda la historia del caso, ahí hay un vacío, porque incluso la primera comisionada responde, no voy a responder a eso, no voy a hacer comentario a eso, eso es un asunto de la acusación, no, ese es parte del caso. Porque incluso cuando, recordando la acusación, lo que presentaron de la acusación, estos son como un eslabón, es un eslabón porque él les propusieron en proposición de crimen organizado, ellos participan en ese eslabón de un crimen organizado y ese eslabón no lo presentan como por parte de todo un caso. No era... Esa omisión, sin embargo, no puede ser accidental. No puede ser porque el caso, no obviamente, y tenía que responderse porque la conclusión que llegaríamos es, no son parte del caso. Esos militantes del frente sanitario están acusados injustamente como lo reclama incluso la comunidad y sus familias especialmente. porque los tres desconocidos con estos apodos ahorita tendrían que haber sido presentados y salió una información, incluso nosotros visitamos la comunidad, que esas personas existen en la comunidad y entonces no hay tales. Y son sandinistas también y validan las credenciales sandinistas de estos tres campesinos. Esta parte, porque además fueron los primeros acusados, los primeros, y a partir de ahí se han sumado las otras acusaciones, después se sumó el conductor. Esa parte que no se explique porque tiene que explicarse todo el caso, si es crimen organizado y ellos son parte de ese caso, no aparecen en esa historia. Esa parte, esa falta de explicación, ahí llama la atención, falta algo. No es un asunto que se va a ver en la acusación. Ellos son parte de esa historia porque explican en el sociodrama, en la representación que hacen de la reconstrucción, cómo actuaron cada uno de ellos. Ahí tenían que estar los tirapiedras. A eso le falta. A esa parte le falta y es una de las preguntas no respondidas. Desde el 19 de julio, numerosas personas denunciaron detenciones y desapariciones de sus familiares supuestamente perpetradas por la policía y el ejército. Hoy la comisionada dijo que la policía había actuado durante todo este proceso apegada a las leyes. Sin embargo, por lo menos una de las personas que fue presentada hoy como implicado, Eddie Antonio Gutiérrez, fue reportado como desaparecido desde el 26, desde el sábado 26 en horas de la madrugada. Según su familia la policía se lo llevó en ese momento. Eso quiere decir que hasta ahora tendría 280 o 288 horas de detención. Eso supera el plazo que supuestamente la policía puede retener a una persona sospechosa. Totalmente. Primero las personas tienen que ser detenidas legalmente, ¿verdad? Independientemente del delito que sea. Y eso no contradice con la demanda de todo el país y la de nosotros. Aún cuando sea un delito tan terrible, tan dramático como el que se perpetró al 19 de julio. No tengo orden para capturarlo. No tengo orden. Respetando la legalidad. Entonces, porque la privación de la libertad es conforme a la constitución. Artículo 33. Las personas solo pueden ser privadas de su libertad conforme a orden expresa de autoridad competente o por lo que llaman flagrante delito. Y una vez detenido legalmente en el término de las 48 horas, así lo dice el 33 constitucional, debe ser puesto a la orden de autoridad competente. ¿Qué significa con la acusación? Así lo dice el Código Procesal Penal. Independientemente de que se le agregue una ley especial del crimen organizado, la constitución es como la base fundamental que se rige del resto del ordenamiento jurídico. Dice debe ser presentado, no es opción. No dice una colía exceptuando nada. La constitución dice presentado en el término de las 48 horas. Esa detención prolongada de más de 10 días, independientemente de que el delito es complejo. Pero esa detención prolongada, en primer lugar, lo que te demostra al presentarse hoy, en esos 12 días o 10 días, esas personas estaban desaparecidas y hoy aparecieron. O sea que ni siquiera el costo humano del delito ni la complejidad del delito cometido justifica la manera en que la policía actuó. Para nada, porque a cualquiera que nos están viendo, a cualquier familiar, a cualquier policía que le lleguen a votar las puertas de su casa a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y además por, si le vamos sumando el contenido de la presentación, que hay muchas preguntas, no hay manera de justificar, alargar por extensión, eso es arbitrario, el periodo de las 48 horas constitucionales. No hay manera. En términos de procedimiento, ¿qué pasa cuando una persona arrestada fue arrestada en esas circunstancias a la hora del proceso? ¿Lo que suceda con esta persona en particular puede ser anulado? ¿Puede quedar sin castigo o impune? Porque la policía no cumplió la ley al principio. Fíjate que el juez de la causa, cuando emite la primera, el juez de audiencia de Matagalpa, cuando emite la primera acusación, responde al juzgado acusado, no responde por los actos de las otras autoridades. Estoy respondiendo con lo que dice el juez. Si cometieron regularidades que se acuden en las instancias correspondientes, ¿por qué el juez está consciente de que hay una legalidad, cual sea el delito, legalidad? Y entonces, lo cual es una verdad parcial porque él, como autoridad judicial, tiene facultades de ser de control de legalidad de los actos de los otros operadores de justicia, en llamar la atención, que se ciñan los principios de legalidad y garantías del debido proceso que establece la Constitución y el Código de Proceso Penal. Porque una vez más, cuando ya estás para acusación, todos los derechos del detenido y de los procesados, asistencia legal, nunca lo hubo. O sea, esta persona, ¿cómo lo hacen que hablen? Esa es una pregunta, porque vos viste las imágenes de esas personas, ¿cómo se presentan? ¿Cómo hablaron esas personas? En estricta voluntariedad, en ese caso, bajo la advertencia del derecho de guardar silencio, es un derecho constitucional, es de derechos humanos, tiene derecho a guardar silencio, a recibir asistencia legal, a avisar a sus familiares que ha sido detenido. Nunca, los familiares vinieron desde San Ramón, Matagalpa, hasta El Chipote y nunca le dieron cuenta de que estaban detenidos. Eso a la luz de la Convención sobre personas detenidas, desaparecidas, dice, personas detenidas por autoridad o particular con acusencia de los entes del Estado, a los cuales se les detiene y no se da cuenta sobre su paradero. Eso pasó durante una docena. Independientemente de lo grave de los hechos, ese proceso prolongado es sin observar los derechos y garantías de los detenidos. Gonzalo, una de las preguntas que la comisionada insistía en no responder tiene que ver con el móvil del crimen. ¿Por qué es tan difícil para la policía decir cuál es el motivo que hay detrás de esta acción criminal? Porque es el que viene sosteniendo el Estado desde hace varios meses y años, con las diferentes personas que han venido muriendo, tanto de los militantes no afines al gobierno, como afines al gobierno. Porque incluso en nuestros informes anuales, en relación al derecho a la vida y a la libertad y temas políticos, mencionamos precisamente personas que han venido siendo ejecutadas y que se presentan que son bandas de delincuencia común los que matan. y ahora se confirmó. Eso lo han venido diciendo los del ejército, todas las fuerzas armadas y de seguridad y el gobierno. Es un discurso oficial, no hay motivaciones políticas. Exacto. La comisionada usó varias veces esa frase. Mi pregunta es, ¿por qué la policía no debe establecer un móvil aparente durante su proceso de investigación? Ella dijo al final de que eso tendría que establecerse en el juicio. ¿Es así o no es así? No, obviamente las personas que son acusadas, quien acusa tiene que probar, ¿verdad? Pero con relación a la motivación al móvil, es más, el ejemplo concreto que responde a esta pregunta. Un subdirector de la policía, ¿verdad? De la factura de la policía, para minimizar el tema del femicidio, dice que en el caso de la compañera misionera que mataron en la zona de Montelimar, el móvil era el robo, por ende no hay un femicidio. Y ahí lo explican, igual es esto, independientemente de que sea más complejo. ¿Y por qué la explicación del móvil? Porque el Estado, y en el caso de la policía, nos tiene que dar más seguridad y para saber a qué atenernos, en el sentido de que seguir los hilos, qué es lo que está pasando, qué está motivando, por qué está matando personas. Y obviamente, esa es una pregunta sin respuesta y ya el tema de insistir de que no hay motivación, que es meramente delincuencial, de hecho es un crimen, ¿verdad? Y no solo, es un acto de terror, fue una masacre, pero el tema del móvil siempre lo explican, ¿ya? Siempre lo explican. Entonces, ¿cuál es el asunto? El decir que esta banda, que además de militantes del frente y de opositores también, es una, digamos, esa mixtura, ¿no? Operación combinada. Se organizaron militantes del frente, opositores y de paso meterle otro elemento, uno vinculado a los Zetas, o sea, narcotraficantes, que para esa criminalidad es mayúscula. Esa combinación y al final concluyen, en delincuencia común, para matar militantes del frente. Ahí eso no encaja. No encaja eso. Quiero que veamos un extracto de lo que dijo la comisionada ante las preguntas de los periodistas. Usted decía que en Nicaragua no hay grupos rearmados y siempre insistimos los periodistas en conocer cuál es el móvil. ¿Qué ganaban estas personas con masacrar a estas personas sandinistas? Insisto, en Nicaragua no hay grupos armados de carácter político. ¿Qué ganaban estos criminales que cometieron este hecho abominable, atroz, condenado por todos los sectores de nuestra sociedad? Yo me preguntaría, ¿qué ganan las personas que en los Estados Unidos cogen un ACA y van a matar a miles de estudiantes en una escuela? Esto es motivación política, porque no les roban. creo que no necesariamente tiene que haber un robo de por medio para afirmar que es un hecho criminal. Este es un hecho criminal, se trata de criminales con antecedentes delictivos criminales y los estamos tratando como criminales y poniéndolos a la orden del poder judicial. Eso fue lo que dijo la comisionada ante las insistentes preguntas sobre el móvil del crimen. Gonzalo, aparentemente la comisionada utiliza, es una oportunidad para agarrar la manera en que el periodista se expresa para reducir la posible razón detrás del crimen a una cuestión de beneficio económico. Entonces ella dice, como no robaron nada, esto es un crimen común. Ese juego de palabras no funciona realmente. Para nada, porque incluso puso un ejemplo de otro país. Pero es que hay una mixtura del caso que a los tirapiedras le explican que es común porque le hicieron una paga de 500 pesos. ¿Y qué tal la acusación? Le hicieron una paga de 500 pesos, que es una vara. Ese es el móvil, es un móvil económico. Claro. Totalmente desproporcionado, pero es un móvil económico. No, pero incluso te genera preguntas como militantes del frente tan tan desgraciados. Estamos nosotros en la miseria económica y social, pero peor que esa miseria humana que por 500 pesos prestarnos a hacer una tragedia de esa naturaleza. Además, militantes del frente y en la comunidad beneficiarios de los programas. Y cuando en medio de un estado que se dice nos ha sacado de la pobreza y hay a niveles de miseria tal que por 500 pesos participar en un crimen organizado como es. Y lo que te lleva al otro, si a eso le pagaron 500, ¿qué paga era en el otro nivel? Ahí no hace contraste lógico. Y después pone el ejemplo para decir que si nos podemos referir al tema de que en Estados Unidos hay personas que matan, dice, a miles. Y no hay ninguna motivación política. El ejemplo no compara para nada. No hay parangón en ese sentido porque en Estados Unidos normalmente son, si son jovencitos, hay una historia que ahí mismo se explica, se descubre. Eran víctimas de bullying y hay una explicación. Y estos pistoleros solitarios suelen ser personas perturbadas mentalmente, con acceso a armas que tienen una motivación. Siempre hay una motivación incluso dentro de los crímenes comunes. Totalmente, y las explican ahí. ¿Por qué es tan difícil decir cuál es la motivación que hay detrás de esta masacre? Que además es un delito organizado por numerosas personas en pleno uso de sus capacidades mentales, que además ejecutan un crimen en una fecha simbólica. No es una casualidad que es el 19 de julio y que las víctimas son militantes andinistas. Los que organizaron en términos de pensar, si se habla de pensamiento, de idea, de idear ese crimen, obviamente no es una casualidad haber tomado el 19 de julio, porque es una fecha trascendental para la memoria y la historia de nuestro país. Porque no golpean solo ahí, golpean en San Ramón. Entonces, obviamente eso estuvo sincronizado. Golpear ese día. Eso es lo que llaman los analistas. Tenía un mensaje. Esa motivación quien nos debe explicar es el Estado. Es más para cuidarnos más, para saber quién no son los buenos y quién no son los malos. Entonces, toda esa criminalidad no queda tan clara, porque de repente se dice crimen organizado, pero si vas abajo en los primeros, oíste que presentan un testigo, que un detectivo habla, que oyó, que oyó que se habló de la conspiración. Bueno, ustedes titularon un testigo fantasma. Sí, te referís al juicio de las pilas, que dice, un policía habla de un testigo que le contó, que escuchó, que él lo escuchó. Pero no existe ni el nombre del testigo, ni su identidad, ni el llamado él mismo como testigo. Claro, que no encaja en el caso. ¿Por qué? Porque los testigos, para eso existe, la ley incluso habla de medidas de protección a las víctimas y a los testigos. Ahí se pone como un testigo que como que lo pone que no va a comparecer y quién lo amenaza. O sea, si lo amenaza estamos a algo grande y no lo están explicando. No lo están explicando, porque además casi cerrado, está esclarecido, dicen. O sea, están agarrados todos para saber el hilo ante quien nos atenemos. Entonces, incluso pues ese que oyó captó la conspiración, que de repente unos compaginadores tontos, criminales pero tontos, que agregarle, hay preguntas, las armas las dejan por ahí, las dejaron en la escena, no se sabe cuándo las encontraron exactamente, cómo fue. O sea, si hay un Z, o X, Y, Z, lo que hay ahí, esa gente preparada, el que anda con un fusil, ¿verdad? Sabe que ese es su instrumento fundamental. Si dispara y está dispuesto a matar y que lo mate, no es lo primero que suelta. Y dejarlo por ahí en la zona, sabe que lo van a agarrar. O sea, ese es un crimen organizado bastante desorganizado, porque hasta torpezas como esa que se explican y que no encaja en la historia del caso. Definitivamente, pues. Entonces, ojalá que esto sea realmente la verdad. Pero hay muchas preguntas todavía no respondidas. ¿La policía se está apresurando a resolver este caso por una cuestión simbólica o por encontrar realmente a los culpables? La policía tenía que presentar resultados, ¿verdad? Y la acusación inmediata de los primeros militantes del frente obedecía como a una presión de presentar inmediato. Esto es un asunto de imagen. Un golpe tan mortal, con sangre, derramamiento de sangre, personas que murieron, la policía no podía darse ese lujo de no presentar inmediatamente resultado. Por eso incluso corren los riesgos. Y los riesgos de, no importa que se violen derechos humanos a cuantos detenidos hayan cometido, hasta con detenciones prolongadas, pero tenían que presentar un resultado. Ese expediente, no sabemos cómo va a sostener esa acusación la fiscalía. Nosotros aspiramos a que ojalá sea esta la verdad, pero no se respondieron varias preguntas. El caso en sí, todo, el todo, hay cosas que no encajan, pero definitivamente no puede darse el lujo que te quede en la impunidad. Lo cual, si se queda aclarado, ojalá que sea totalmente cierto en el honor a nuestro derecho a la verdad, particularmente de las víctimas. Las familias de las víctimas murieron sin saber la verdad. Porque acordate que ustedes compartieron un video de un herido que dice, no puedo creer que sean militantes del gobierno los que nos hayan hecho esto. Entonces, ¿cómo queda esa parte? Que no sé qué lo explico bien. Y se tiene que quedar claro. La aspiración es que esto fuera la verdad. Y eso nos lleva a otro planteamiento. Queda el estándar de garantizar debidas de diligencia para los crímenes recientes que no le han puesto atención. No solo, no han querido aclararlo. Porque ese es el estándar... El asesinato del ex contra, que también es líder del PRI en Ginoteca, no se ha dicho absolutamente nada sobre eso. Que dicen los líderes de la resistencia, los que fueron dirigentes de la resistencia, claramente hacen imputaciones de quiénes, de dónde provino. Que esas personas no lo matan de cerca. Y si nos vamos más atrás, está también la matanza del Carrizo, los abusos de Nueva Guinea. Correcto, que ocupa ahí. Incluso delitos que se cometieron en presencia de la policía. El estándar universal internacional sobre aplicar la ley con las debidas de diligencia por parejo. Es decir, ahora tiene ese desafío a la policía. Yo diría que aplauso si este es el caso aclarado. Y la exhortación, porque tiene un desafío a la policía ahora. Papa caliente, clavos, clavos. No puede argumentar lo contrario, que no tiene capacidad para aclarar o copaín, la mujer abusada en Nueva Guinea. Los muertos de Ciudad Arillo. Ahorita nos acaba de llamar, antes de entrar en este momento, la familia de uno de los presos. Creo que es jugando. Que dice que está indignada porque al hermano de ella lo matan en Ciudad Arillo, precisamente. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con las decenas de personas que se han reportado como desaparecidos? No todos están incluidos en este grupo de gente implicada que mostró hoy la policía. La mayoría de ellos son los que están... O sea, hoy aparecieron, ¿verdad? Hoy aparecieron y algunas familias que ya llamaron sorprendidas, pero a la vez alegres. Porque de las peores formas de violaciones de derechos humanos es el tema de los detenidos desaparecidos, el nunca volverlos a ver. Y aunque saben de lo que significa semejante acusación, también la satisfacción de que ya van a poderlos ver. Eso es... Ahí está. Pero hay indignación, particularmente de la familia de uno, creo que es jugando, porque a su... a un hermano lo mataron en los sucesos de Arillo. Y eso es un hecho reciente. Y no hay un solo detenido. Es más, no hay una investigación activa en ese caso. O sea, ahí está, ocupa ahí, todos los que te mencionaban, el doble rasero, porque hay muchos casos, ya se cuentan más allá de las dedos de la mano, donde no se ha aplicado la ley, la debida diligencia, porque, y si no se hace, nos demostrarían que en el presente la ley se aplica a los enemigos. Rosalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Gracias.